Hola soy yo TheBedsGamerman En un nuevo video de hoy esta vez estamos en The Last Door Capitulo numero 3 El cuarto testigo Bueno, vamos para allá Los restos de un feletro Es como si huyese reventado Vale, ok, y tambien me acabo de dar cuenta De que hay alguna habitacion por aqui A la cual entraremos Que es una habitacion oscura Tenebrosa En la cual hay Un camino Ah, asi que para eso Era esta puerta Oh Pues voy a revisar El tallo del arbol Pues bien Yo creo que esta es La ultima parte que saque de este capitulo Porque es que Ya ha durado bastante Bueno Eh, salgamos de Aqui Por aqui es la salida, no? Por aqui es la salida Muy bien, hemos encontrado la salida Pues bien Oh, aqui esta Aqui estan las hojas del arbol Hmm, aqui hay algo Ahora la pagina enganchada en la rama esta a mi alcance Hay un poema extraño escrito en la pagina Siguiendo el viento buscando a su rey Volaron los cuervos sin rumbo ni guia El trueno del mar en la nieve blanca Y el hondo silencio fueron su caia Eh, el hombre De porte extraño Hay que seguirlo Ok, ya se ha desaparecido otra vez Apuesto a que entró de nuevo a la casa No, esta aqui Se fue por el camino De la niebla que Desbloquee el episodio anterior Vale, ok Siguiendo los pasos de aquel hombre Con porte extraño en medio de la niebla En una noche muy oscura No lo hagan en casa Ahora sigamos delante Apuesto a que voy a salir de nuevo en la niebla Perdió como todos Ok Otra vez, lo haria otra vez Lo intentare una vez mas Pero esta vez hacia la izquierda Perfecto Perfecto, no Muy bien Pues siguiendo al hombre de porte extraño Escucho cuervos Ahora Ahora estoy escuchando un Océano Y ahora un vendaval muy extraño Y ahora al parecer estoy en otro lugar Eh Acabase de un perro En esta estatua Creo que es una estatua Parece como si estuviese en un Ah, espera, 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 espera A lo mejor tal vez este pergamino tenga algo que ver con todo esto A ver Siguiendo el viento Buscando a su rey Volaron los puemos Ok, ahora debería estar buscando al rey Este es un árbol Así que por aquí no es Y aquí no aparece ningún monarca o rey El mar Ok, el mar Creo que me salió otra vez Bien, ok Ok, de nuevo Ya entendí como va esto Ya lo entendí Creo que tengo que ir al lado del De la estatua del perro Que creo que en realidad No es una estatua de un perro Sino una corona de rey Y meterme ahí al ladito Creo que funciona así Vale, ok Pues este es el sonido de los cuervos Pero todavía no escucho el vendaval Por aquí fue que me metí la última vez, ¿no? Otra vez me perdí Es que tengo que escuchar bien El camino cambia A medida que voy avanzando A ver Otra vez Haremos bien A ver Luciérnagas No es por ahí A ver que se escucha por este lado Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí Vendaval, vendaval, por aquí Bien, bien, bien Ahora La corona y un perro Es que creo que eso es un perro en vez de De cualquier otra cosa A ver Leamos de nuevo esto A lo mejor tal vez me estoy perdiendo Buscando a su rey Volaron los cuervos Sin rumbo ni guía El trueno del mar Siguiendo el viento Buscando a su rey Volaron los cuervos A lo mejor tal vez debería buscar Es más bien El sonido de los cuervos Lo voy a intentar Porque es que Esto es un perro No un rey Ok, este es el vendaval Al cual no debo ir Si no, donde están los cuervos Ok, ahora las nociérnagas A las cuales Voy a ignorar A ver si escucho cuervos Ah, aquí están A ver Bien, ok, por aquí Bien, 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 bien Lo estamos haciendo bien ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Volaron los cuervos Sin rumbo ni guía El trueno del mar En la niebla blanca Si, acabo de leer la parte final Que decía Y el hondo silencio Fueron su caída Lo que significa que me voy a caer Espera, espera Y el trueno del mar Era por aquí, ¿no? Si, es por aquí, es por aquí, es por aquí Y el hondo silencio Eso es lo que nos falta Silencio absoluto Nadie le da ni una palabra Esa cosa que estaba allá a la izquierda Parece una mano Y esto es el hondo silencio Y esto es el hondo silencio Por aquí Bien Después del hondo silencio que sigue Fueron su caída Creo que eso no representa nada bueno para mí Y Yendo sincero y franco Recuerden que siempre al final de cada episodio ¿Algún evento? ¿Algún evento? ¿O algo pasa ahí? ¿Algo traumático? Así que creo que este hombre va a hacer algo traumático ¿Dónde estamos? ¿En una mansión? Su entrada Su entrada Si es tan amable Tanto tiempo siguiéndote Tanto patoneada para que me pidas una entrada Pues aquí la tengo, suerte Muchas gracias Muchas gracias señor Por favor, pase Ok Ok Me voy a fiar de él Y acaban de decapitar la cabeza a uno Y este también Y el padre Ernest también ¿Eh? Ah, ya puedo mover el personaje Vale Ok Por una mansión a oscura Ok, recuerden niños Nunca se metan en una Casa ajena A no ser que los hayan invitado Ok Sala de teatros ¿Quién es este? Hola, llévere mía Sabía que tarde o temprano Nos encontrarías Bienvenido a nuestra humilde función Tú estabas allí Tú eras parte del grupo No recuerdas mi nombre, ¿verdad? Soy Alexandre Alexandre... Voy a llamarle Alex ¿De qué va todo esto? ¿Qué quieres de mí? ¿De ti? Nada, querido Jeremia Eres tú quien ha venido aquí Buscando respuestas Te ha traído la misma razón Por la que te uniste a nosotros La primera vez Cada uno teníamos la nuestra ¿Sabrías decirme cuál fue la tuya? Eh... Curiosidad, supongo La verdadera ciencia La verdadera filosofía Leiré la verdadera ciencia No... Esa fue la razón de nuestro amigo Anthony Su tosuda determinación por explorar lo desconocido nos contagió a todos Les seguimos ciegamente Tanto confiábamos en su determinación Hasta que no hubo vuelta atrás Ok... ¿Esta? Sí... Fue nuestra sed de conocimiento lo que nos soñó Nadie nos espera ahí fuera Querido Jeremia Nadie lloraba por nosotros cuando nos llegue la hora Estábamos solos hasta ahora ¿Cómo llegué a Londres? Si me enterraron en la escuela Sabía que estaba muerto Lo sabía desde un principio El pájaro nos protege Es por su voluntad que nos hemos encontrado de nuevo Hay muchos otros que también se cobijan bajo sus alas Su poder e influencia se extiende siempre Alcanza aquello que desea ¿No siente su llamado? Solo quiero despertar de esta pesadilla Esto no es una pesadilla Es una obra Un teatro La verdad que buscamos yace tras el telón Ahora hemos cruzado el umbral Las luces están encendidas El escenario está listo Y pronto conocerás a los actores Bienvenido Apuesto que... Gol El tipo que lloraba El tipo que reía Oye, esto se va a repetir varias veces Si Oh dios Ese daba miedo El del fondo daba miedo Esto te pertenece ¿Y aquí? Mi muy apreciado Harold Dr. Walkerfield Si está leyendo esto es que ha seguido Ha seguido mis instrucciones para llegar a la dirección acordada Bien, mis disculpas por no acompañarle de inmediato Mis propias averiguaciones me han requerido un inesperado grado y atención He resuelto que su paciente David se encuentra en serias dificultades Le contactaré con más detalle tan pronto como me sea posible Entre tanto este asunto requiere la máxima distracción Su amigo Johan Kaufman No sé quién es Johan pero bueno La aventura continúa en el capítulo 4 Ok Pues este fue el último capítulo de The Last Door Espero que el video les haya gustado Si les ha gustado siempre pueden darle like, suscribirse, etc, etc, etc Y nos vemos en la próxima Adiosaurus ¡Gracias! ¡Gracias!